Por aquí está Mariano Werner, resuminos Mariano, tu final, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos, para todos los campeones. Primero agradecerle a todo el equipo, a todo el Fadel Racing, a todos los mecánicos, a Roddy Agud, a Luquitas, a Marco Laborda, a todos los sponsors, a Marcelo Echonero, por llegar a una nueva definición, que no es menor, tres años consecutivos, y bueno, una carrera de las más difíciles, que hemos corrido no solo por la carrera, sino por un campeonato a muerte, era lo que teníamos, no teníamos ni más ni menos, sabíamos que iba a ser compleja, porque no solo necesitábamos avanzar, sino que también el resto se defendía, y muy bien, y en ley, así que bueno, por ahí tuvimos una pequeña merma de rendimiento en general, y bueno, hemos corrido, como te dije, con el corazón y dejando todo. Se te vio, pero muy, muy agarrido por momentos, tal cual lo describís. Sí, no teníamos chance, fui muchísimas veces por fuera, y bueno, al borde de perderlo, y bueno, hoy me voy con la satisfacción de que hemos dejado todo, como en estas cuatro carreras de playoff, y que sin duda que lo vamos a hacer. Sabemos que Curseras llega con algunos puntos más, que hoy son el rival a vencer, que el Torino tiene ese plus de funcionamiento, y sin hablar en contra de nada, ni de nadie, porque se lo merecen, porque han trabajado para eso, y que bueno, el hecho de ir atrás, vamos a dejar todo como lo hicimos hoy. ¿Qué pasó en el tramo final con Rossi? Matías se molesta con pernilla, y bueno, salgo mejor a la recta puesta, y cuando tenía la trompa puesta, se cerró demasiado, y bueno, si no levantaba, no íbamos los dos. ¿Hubo algún enojo, algún cruce de palabras? No, no, simplemente con mucho respeto, porque por ahí, por supuesto que el que va adelante, no sabe hasta dónde tiene puesto el auto del de atrás, ¿no? Me ha pasado al revés, y he perdido en ley, así que bueno, nada más que eso. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes, y bueno, mi agradecimiento a toda la gente de La Pampa, que hoy, más allá del esfuerzo económico que hacen por venir a una carrera del T6, y que la verdad que es una multitud hoy, se han ido llenos de automovilismo.